He notado es que en la puerta de los supermercados se quedan los perros porque no permiten que entre. Y acá la gente tiene a los perros como si fueran de su familia. Pero hay algo particular que tienen los perros. Están todos amaestrados. Entonces no comen de nadie ni hacen caso a nadie. A ver, vamos a ver. Hello. Mira, ni caso me hace. Hola. Nada. ¿Ves? Ni caso. No ladra, no voltea. Es porque están criados de esa forma. A ver, vamos a ver. Este está más pequeñito. Quizá no tiene escuela. A ver, vamos a ver. Hello. Hello. Ay, qué cosa. ¿Ves? Si le das de comer, menos. Ni lo miran. Así están criados. Imagínate. Están civilizados totalmente. ¿Ah? Aquí está el otro. Y así es. Tú vas a cualquier supermercado. Tienen un lugar especial para que puedan ponerlos a ellos. Miran y no se mueven. No ladran. Jamás te van a ladrar. Ni te miran, ni te reciben nada. ¿Qué tal? Oh, fíjense. No. Sí. Sí.